Roberto, un lamentable accidente allí en la curva donde se encuentra el Monumento a la Virgen. Sí, lamentablemente con una víctima fatal, fuimos alertados a las 6.45 horas, con dos unidades nos hicimos presentes en el lugar del hecho, y una camionante Hilux, por causas que se tratan de establecer, colisiona con parte lo que es el Monumento a la Virgen, derrumba un poste de Telecom, y a posteriori efectuó un vuelco Campana, colisionando con una planta de gran porte, donde en el interior del mismo, arribada a la dotación, se constata el fallecimiento de un masculino, de una persona de 47 años de edad. Allí estamos observando que como que siguió la misma recta que traía la ruta, ¿no? Como que siguió de largo, digamos. Sí, es materia de investigación, sería un vecino de una población próxima a las higueras, que se dedica a la parte agropecuaria, trabajan en los campos agrícolas y ganaderos, y bueno, son causas de establecer, está el Ministerio Público Fiscal, con la comisaria de las higueras, tratando de ver si hay algún testigo presencial, y haciendo las actuaciones de rigor para tratar de dilucidar cuáles fueron las causas de este siniestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!